¡Close! ¡Close! ¡Que nos vamos de vacaciones! ¡Sí, Rocky Wine! ¡Woo! ¡Bien! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Es verdad! ¡Nuestros Minibabies Bubble Pop! ¡Se vienen con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es aquí, Cláudia! ¡Wow! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Close! ¿Has encontrado los Minibabies? No, he buscado por todas partes y no he encontrado nada. ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Vamos a llamar a Minibabies! ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Dónde dices que está? ¡En la piscina! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡De la piscina! ¡Vamos, vamos! ¡Está en la piscina! ¡Vamos, vamos! ¡Está en la piscina! ¡Vamos! ¡Bien, nos hemos encontrado! ¡Menos mal que os hemos encontrado! ¡Os hemos buscado por todas partes! ¿Vamos a jugar? ¡Jugamos! Chicos, ¿sabéis que si le apretáis la cabecita? ¿Les salen pedetes? ¡Bien! ¡Ahora que ya estamos todos juntos, ya paramos! ¡Vamos a jugar! ¡Clancio! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabéis que, Messi y MASH, se pueden limpiar? ¡Guau! ¡Están manchados de comida! Y además, hay de diferentes olores. ¡Ay! Chicos, si quieres más vídeos de nosotros dos y nuestros bellys, tenéis que darle like y suscribiros. ¡Adiós! ¡Adiós!